A Milly Bobby Brown hay pocas cosas que se le resistan. Desde que se rá a conocer como protagonista de Stranier Fins, la joven actriz de 14 años ha triunfado también en la moda y sería poco extraño que acabéis probando suerte en la música. Y es que un vídeo en el que aparece cantado se ha convertido en todo un éxito de Instagram. Acompañada de su novio, el cantante Jakob Sartorius, la actriz nacida en Marbella lanzó unas imágenes en las que ambos interpretan una canción del repertorio del joven de 15 años. En algo más de un día, el vídeo ha superado las 6 millones de reproducciones y los comentarios se acumulan en el post. Con Sartorius a la guitarra y entre risas, la joven pareja canta Not In With You en unas imágenes que tienen un filtro que emula a una vieja grabación en cinta. Bobby Brown cuenta con más de 15 millones de seguidores en la red social y se ha convertido en un rostro recurrente para muchas marcas, que apuestan por uno de los rostros más frescos de la actualidad. Sartorius y Brown han estado muy unidos en los últimos meses. La actriz de la serie de Netflix mostró por primera vez su amor hacia el cantante precisamente el 14 de febrero, con un post que alcanzó en Instagram más de 5 millones de likes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!